con VIH se cura, gracias, o junto con el trasplante que se le hizo de médula ósea. O sea, claramente eso, algo que uno pudiese vaticinar así nomás, y esto ocurrió recientemente hace una semana. Así es. Ahora, esta noticia que es tan potente, Alejandro, de alguna manera también no ha estado exenta de mucha polémica. ¿Cómo tú percibes que se va a ir desarrollando esto? ¿Se va a poder establecer una visión más concreta? ¿Se va a lograr masificar esta cura? O sea, el proceso en sí, el número 19, por naturaleza, es un número que activa, potencia y fortalece lo medular, porque es una médula, es algo consistente, es algo muy resistente a que algo que se haga vuelva atrás. Ya no es posible retroceder. Perfecto. Ya avanzó y avanzó. Va a permanecer en el tiempo. O sea, ya se lanzó la bolita, como quien dice. Ya de aquí a septiembre, yo diría que los casos deberían ser como 300. De aquí a septiembre, ¿ah? Sí. Y se sanen. Exactamente. O que estén en vía A, a que eso ocurra, y ya antes de tres años ya la situación estaría resuelta, digamos, normalizada. ¿Y se va a saber la verdad del VIH? Sí, lo que esconde... Lo que esconde... Claro, junto con el 19 saca la luz. El 19, acuérdense que yo decía que era el nuevo despertar, el nuevo amanecer después de una noche muy larga. Sin embargo, no hay que olvidar, como yo siempre les he dicho, de que todos los años numerológicamente empiezan en noviembre y culminan en mayo. Por lo tanto, hay toda una concentración de lo que todavía queda del 2018. Quedan residuos, por decirlo. Residuos, que tienen que seguir. Es como que quede la borra, la parte como el... La sobra. Pero se fusiona uno con otro, o sea, estamos en el 2019 mezclado con el 2018 todavía. Mezclado con el 2018 todavía hasta mayo. Por lo tanto, cuanto más nos acerquemos, todo lo que queda por limpiar, por depurar, por zanjar, por decidir, por terminar, por aniquilar... A la fuerza. Es así. O sea, pasa. Llama la atención, Alejandro, porque de alguna forma, numerológicamente, lo que tú estás planteando es muy potente y también se junta con lo que hablábamos hace un rato. O sea, este cambio de era, por decirlo, este portal que se abre, que se abre, el 2019 genera como una cuchada muy potente en relación a develar, asentar, cambiar, reestructurar, como algo que genera, por así decirlo, no sé cómo plantearlo, pero como chispazo. O sea, aquí no va a ser, no ves posibilidad de mentir o mentirse, ¿no? No. Es como, te guste o no, vaya a salir a la luz. O sea, como que todo confluye hacia cierto lugar, como que todo te empujará a... Inevitable. Claro. Claro, con el mismo... En esa predicción del 28 de año, que durante este proceso tenía que resolverse tres tipos de cáncer que han sido muy complejos de resolver, digamos, de encontrar algún tema paliativo, algún tema resolutivo que permitiera ya prolongar la situación a algo más resuelto. Y no solamente el cáncer, también hablaste del Alzheimer y también dijiste que en Chile iban a estar muchos de los expertos que iban a lograr encontrar soluciones a este tipo de enfermedades. O sea, Chile va, por naturaleza, Chile debería empezar a ser un punto de atracción a los científicos científicos. Exactamente. Eso es importante. Uno, el aporte que hay que hacer hacia lo científico... No quitar el 30% de... El aporte a eso. Pero también, por otro lado, como tiene que ver con el 19, también tiene que ver con las ideas, con la mente, no es menor el cómo un país que se dice en vías de desarrollo no puede descuidar el tema de lo que es la salud mental. Entonces, ahí nos puede pasar la cuenta precisamente. O sea, ¿de qué nos sirve que un país crezca en n cosa si en definitiva el proceso de salud mental no está trabajado? O sea, nuestro trabajo como acompañante, como ciudadano, debería ser una marcha por la salud mental. Claro, y en la práctica diaria, una vigilancia respecto al estrés, al higiene del sueño... Ojo, lo que plantea Alejandro no es menor. Piensa que somos el país que tiene uno de los elementos más... a ver, que tiene uno de los índices más altos de depresión. O sea, efectivamente, la salud mental en este país está muy al debe. O sea, lo que plantea recién Alfredo, efectivamente nosotros tenemos un nivel de científicos tremendo, muy alto, pero que no se les deja ejercer. Exactamente. Eso es muy potente. Esas son las dos directrices que en este periodo, digamos, a ver, si queremos hablar de un proceso productivo, los procesos productivos requieren de lo que hablaba yo delante. De la inteligencia para entenderlos, ¿ya? ¿Cierto? Sí. De el ingenio para elaborarlos, ¿ya? Y de la astucia para ejecutarlos. Claro, claro. Si no hay una salud mental potenciada, optimizada, sostenida, obviamente que los procesos, que son los que precisamente demandan esto, los procesos se van a truncar. O sea, pueden ser de muy corto aliento. Perfecto. Perfecto. Ahora, hay algo que no es menor, ¿ah? Con respecto a la salud mental, y algo lo mencionaba Alfredo. Eso tenía que ver con respecto a la cura del Alzheimer. Y tú le decías, yo decía, chuta, qué bueno. Y eso pasó.